Bueno, Martín de Nissan nuevamente. Martín, estás presentando el Nissan Versa, que es un nuevo modelo. Es el nuevo Versa, el modelo 2022 que salió este año. Es una versión muy mejorada de lo que es el Versa anterior, el modelo B-Drive. Y acá lo tienen ustedes. Este es el modelo Advance del Versa. Bien. Bueno, lo estamos mostrando en imágenes. Este nuevo modelo, que bueno, si tenemos el anterior que acá en Disa, vemos que muchos tienen el anterior a este, podemos entregarlo y sacar este. Correcto. Hacemos cambio llave por llave. Bien. Bueno, vamos a seguir conociéndolo. Este Nissan Versa Advance, totalmente con caja automática. Un baúl envidiable también tiene este modelo, ¿no? Sí, 430 litros. Bien. Ahí está. Lo estamos viendo en imagen a lo que es el baúl también de este Nissan Advance. Impresionante todo lo que entra en ese baúl. Sí, es impresionante. La capacidad que tiene, sí. Bueno, contanos un poco. Bueno, tienen llave por llave, la entrega del usado, el plan de ahorro. El plan de ahorro, sí, es por una suscripción. Podés acceder al plan de este vehículo con una cuota que hoy está en 33 mil pesos. Bastante accesible. Es un plan de cuota plana, sin diferimiento, en donde no tenés aumentos exponenciales, sino que a medida que aumenta el valor de tu vehículo, se aumenta la cuota 900 mil pesos mensuales. El Versa anterior a este, si lo tengo en el garage de mi casa. Voy a la concesionaria Nissan en Villa María, ¿salgo con este? En el caso de salir por licitación adjudicado, sí. Te llevas este y dejas el otro. Nunca te quedás a pie. Bien. Ha pasado eso, ¿no? Sí. Sí, sí. Pasa actualmente. ¿Lo podemos conocer por dentro, entonces? Por supuesto. Nissan Versa Advance con caja automática. El saludo para Beba, que Beba me dijo que se va a comprar un Nissan también, ¿eh? Miren lo que es este Versa Advance. Este Versa está dispuesto también para test drive, así que creo que me voy a poder sentar en este Nissan Versa Advance. ¿Qué más podés contar de lo que tiene en el interior? Bueno, en la versión Advance ya viene con la velocidad crucero, con botón de encendido y apagado. Es la llave por proximidad. No hace falta que tengas, poner la llave en ningún lado. Yo la tengo en el bolsillo. Y así se maneja con pantalla de 7, con Google Play o Apple Audio, el Car, el Car, Apple Car. Vos enchufás, pones el teléfono conectado USB y podés usar el teléfono en la pantalla del vehículo. Tiene pantalla de 7 también allá en el tablero, es digital. ¿Ves? Con la tecla de navegación, la computadora de a bordo te muestra todos los atributos que tiene, las configuraciones, cómo lo podés hacer. Está muy bueno. Muy bueno, ¿no? Sí, sí. Es muy cómodo, tiene un andar. Muy bueno. Un andar genial, muy bueno. Bien. Estamos conociendo el Nissan Versa Advance, caja automática. Me decías T... CBT. Es una caja de transmisión variable y continua. Es como si fuera el cono de una bicicleta donde la cadena va pasando por distintas velocidades y vos no notás el cambio de marcha, sino que es una continua aceleración o desaceleración. Vale. Muy bueno. Estamos viendo, ¿eh? Muy cómodo. Justamente ahí estábamos viendo... La aceleración viene con apoyabrazos. Apoyabrazos aquí. Tiene USB para conectar para atrás. Es muy amplio. Muy amplio. Muy amplio. Estamos conociendo el Nissan Versa Advance con Martín de Egeo Automotores en Villa María. Está Martín haciendo el asesoramiento puerta a puerta, justamente. Están visitando General Leza. Están quedándose aquí en esta ciudad las horas que sean necesarias, justamente, para asesorar a las familias. El número, Martín. 353-4176-556. 353-417-6556. Bueno, el asesoramiento, la información nunca está de más. La información para saber cómo puedo yo llegar a un Nissan. La verdad que es maravilloso, ¿no? Uno lo ve así. Esta foto. Ahí guarda. Ahí casi se nos cae. Casi compra terreno, Martín. Bueno, esta foto así, ¿eh? Genial. Es una nave. Tiene un andar, una estabilidad, un agarre. La verdad que... Y aparte gasta 5,7 litros cada 100 kilómetros. ¿Qué motor tiene? 1,6. 1,6. Cada enero, ¿no? Por supuesto. Es un motor que tiene mínimo mantenimiento y lo vienen... Es... Ya es la cuarta generación de motores en los vehículos Nissan. ¿Algo más para decir, Martín? Repite. 353-4176-556. Llamen para consultas y sacarse dudas. Y bueno, asesorarse también. Bárbaro, gracias. Gracias a vos, Diego. Con la imagen de este Nissan Versa Advance de G Automotores Villa María, que están visitando la ciudad general de Isla, Córdoba. Gracias, Débora, desde Estudios. Nosotros desde Exteriores. Es un auto también dispuesto para test drive. Así que, maravilloso. ¿Le gusta a usted? Bien. Bueno, justamente este auto está dispuesto para test drive. Así que creo que me voy a animar a subirme al Nissan. Vamos. Claro, ¿me bien? Nos vamos y no volvemos más. Gracias.